CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. El tema de nuestro encuentro de hoy es lo que tenemos para dar. Y nuestro invitado es Jorge Elie, nuestro compañero de camino desde siempre. Un alma comprometida con el desenvolvimiento espiritual. Dejo con ustedes a Jorge. Por supuesto que es un agrado enorme poder contactarme con ustedes a través de este sistema tan maravilloso. A través de este sistema de Zoom y de este programa, estas reuniones que tienen que ver con diálogos con sentido, yo lo tomo muy en serio porque, en primer lugar, el título no es cualquier título. Dice dos cosas importantes. Diálogo. Diálogo significa algo distinto de conversar. Conversar es maravilloso también, sobre todo entre amigos. Pero dialogar es un plus en la interacción que tenemos las personas que nos juntamos. Porque, idealmente, en el diálogo no hay oposiciones. No hay pensamientos encontrados. Y más bien, se trata de, por así decirlo, como escalar. Una escalera alta, hacia arriba, que no sabemos dónde va a terminar. Se expone un tema. Ese tema, lo único que puede pasar es que se enriquezca con el aporte, no obligadamente del expositor, sino que con el aporte de cada uno de los oyentes. Porque todos tenemos capacidades distintas de entender algo. Yo no pienso igual a otras personas. No ha obligado a que otras personas. Cada uno tiene su impronta, su manera de relacionarse con cualquier tema. Entonces, la ventaja del diálogo es que todos crecemos con el aporte que cada uno quiere dar al tema que se está tratando. Y al final terminamos con una ampliación de ese tema y enriquecidos por lo que se habló, por lo que se comentó, por lo que se construyó entre todos. Así que eso es, en primer lugar, el agrado que tengo en este momento de estar con ustedes. En segundo lugar, en este tipo de experiencia, uno puede utilizar o hacer uso de términos o conceptos que todos tenemos. Por ejemplo, yo pienso que hoy día diremos algunos conceptos. Por ejemplo, trascender. Queremos trascender. Y dije yo, ¿qué dice la academia respecto de trascender? Más que la academia, Wikipedia, que fue lo primero que me salió como respuesta. Y encontré que era hermoso. Mejor no podría estar escrito. Pero trascender, en cuanto a lo que se refiere a la vida espiritual, y es lo único que voy a leer, son tres líneas. Dice, trascender, hacer que nuestra vida sea un ejemplo de acciones, como enseñanzas, frutos compartidos y muchas cosas compartidas. Es decir, dejar un legado a la humanidad. Es tremenda responsabilidad. Simplemente dicho, y con tanta tarea como para poder cumplirlo. Como pasa con muchas verdades. Son un par de palabras, pero tenemos trabajo todas las vidas. Esa es la razón de ser también, de que CAF es un camino. Un camino no termina para nosotros. Siempre hay posibilidad de seguir redescubriendo el interior de cada uno de nosotros, el de uno mismo, y de ampliar la conciencia, que es otro término que inevitablemente está involucrado cuando hablábamos de temas espirituales. Como la mística, que es la manera en que nos presentamos con toda intensidad, de corazón, con amor, por todo lo que nos rodea. Visto estos puntos, estas palabras, estos conceptos, que obviamente se pueden enriquecer como ustedes quieran, son solamente lo que dice una explicación y lo que a mí se me ocurre comentar sobre ello. Quisiera decir por qué este tema escapa un poco a lo que tradicionalmente nos enriquece también, que un conocimiento de ciencia, existía el otro día uno muy hermoso sobre literatura, sobre un personaje como Gabriel Amistral. Todo eso me enriquece a mí y me da una visión distinta. Yo dije, ¿qué puedo decir yo en este momento que puede hacernos de utilidad? No por lo que yo pueda decir de lo que hay que hacer, más bien por lo que yo observo que a mí me pasa cuando estoy haciendo y siendo en el día a día, que es el otro ingrediente importante. La experiencia espiritual o vida interior no está en un laboratorio. Para algunos y muchos de nosotros, la mayoría, no está encerrado en una caverna, en una sala especial aislado de él. Al contrario, en mi caso, y veo que muchos igual, buscan la experiencia espiritual en el contacto diario, en el contacto con otras personas. La raza humana, los seres humanos, también algunas razas animales en general, somos gregarios. Es decir, es raro que estemos solos. Ahí lo habla ese ejemplo de gente que se aísla y desarrolla su experiencia espiritual aislada. En mi caso, y en el de muchos que conozco, más bien vivimos en sociedad. Formamos familias, formamos grupos de amigos, tenemos actividades, vocaciones de esto, de lo otro, y la vida espiritual está en todo ello. El vivir en sociedad nos lleva a considerar a los otros. Y considerar es un término interesante también, porque tiene raíces que nos indican que considerar significa ver juntos las estrellas. Viene de dos términos, ¿no es cierto?, que sirven para eso. Es decir, consideramos a alguien con algo que nos interesa, lo tenemos al lado. Y si vivimos en sociedad, también respetamos, queremos y agradecemos el que todo lo que nosotros prácticamente usamos, lo que necesitamos, alguien lo provee. Le tomo una taza de café, alguien cosechó el café, cuento corto, al final tenemos un envase de granos o en un tarro, en polvo, y me puedo tomar el café. ¿En qué? En una taza. ¿Alguien hizo la taza? Yo no lo hice. Si le he hecho un endulzante, lo compré en un lugar, existe el lugar, existe la gente que lo comercializa, existe el que lo fabrica. O sea, en los más mínimos detalles, en lo que necesitamos para vivir en lo cotidiano, para satisfacer nuestras necesidades, existe un semejante al lado. ¿Cómo no considerarlo? ¿Cómo no tenerlo en cuenta? ¿Cómo no agradecer? Es compartir con ellos, con todos ellos, el día a día en que me toca vivir. Y cuando digo compartir con todos ellos, quisiera realmente, y es una tarea diaria, ampliar mi conciencia. De tal manera, que yo realmente me sitúe en el lugar que creo que me corresponde, un miserable punto, miserable digo en cuanto a pequeñito, un puntito, en el mundo, en este momento, cerca de 8 mil millones de habitantes. Uno de esos soy yo. Importante. Que esté viviendo una experiencia, así como otros también ya la vivieron, y otros que la van a vivir. Importante porque además, estos 8 mil millones de habitantes, en los que me incluyo, tienen necesidades, tienen aspiraciones, tienen sufrimiento, tienen triunfo, fracaso, como yo. Somos iguales en ese sentido. No soy distinto, no soy diferente, y debo entonces considerarlos a ellos como compañeros de camino, donde quiera que vaya. La enseñanza, bienvenida siempre, nos despierta el interés por aprender más, el interés por ampliar nuestra conciencia, y considerar que todo el trabajo interior que yo pueda hacer, en la medida en que se expanda, de alguna forma, se dispersa a raíz, a través del universo, a través de la tierra, nuestro planeta, mi planeta, y nos hace considerar, nos hace respetar, querer, amar, y trabajar por este lugar en el que nosotros estamos. Por eso uno dice, de alguna manera, ampliar mi conciencia, me permite estar unido a todos y a todo, sin olvidarnos, cierto, nuestro planeta, el planeta, el planeta que nos acoge, el que nos brinda también, así como otras personas fabrican cosas, para que nosotros lo usemos, nos enseñan, para que tengamos enseñanza, el planeta también nos da, no solo un piso donde pisar, nos da recreación, con espacios maravillosos, nos da alimento, es en nuestra tierra, sin embargo, bueno, ese otro tema, de otra conversación, no siempre la tratamos bien, y ahí estamos en peligro permanente, de que se destruya, y vamos, a paso un poco agigantado, bueno, ese otro tema, pero, lo que quiero hacer ver, es que, yo me tengo que preguntar, entonces, si hablo tanto de considerar, de tomar en cuenta, a las personas que me rodean, hacer mi tarea, no encerrado, no buscando un teórico, lugar ideal, sino, en contacto diario, con la enseñanza, que encontramos, en cada circunstancia de vida, si bien es cierto, la enseñanza puede llegar por escrito, es para despertarnos nuestras ideas, pero la práctica, la vida, la hacemos, en el contacto social, por lo que le dije anteriormente, somos seres, por naturaleza, sociables, y eso nos permite, desarrollar, todo nuestro potencial interior, nos permite, experimentar, ir por un lado, descubrir otro, porque la vida es una aventura, descubrir nuevos caminos, nuevas vertientes, y tomar en cuenta, de esta manera, cuán afortunados somos, de tener un lugar, como nuestra tierra, para vivir, y durante un tiempo, que naturalmente, no manejamos, por eso también, todo este tipo de experiencias, se da, en el día a día, mañana, será otro día, si es que existe, pero día a día, estamos en lo mismo, con la mente, en todo lo que nos rodea, y sobre todo, como dice el título, de esta reunión, no es cierto, es una pregunta, ¿qué tenemos para dar? Si yo, me preguntara a mí, ¿qué tengo para dar? Harto, poco, pero de repente, todo el mundo da algo, y no es que algunos, nos den cosas espirituales, porque espiritualidad, es todo, la vida no vive, sino un espíritu, algunos más desarrollados, otros más intensos, en búsqueda, de descubrir, la importancia, que tiene en nuestro interior, y brindarla, ¿no es cierto? para que, igual, como un terrón de azúcar, pueda endulzar, un océano de sal, poquito, porque es uno nomás, pero algo cambia, y si muchos, pocos cambian, van a ser muchos, y van a ir cambiando, lo que queramos cambiar, entonces, preguntarse, ¿qué tengo para dar? No es trivial, es una pregunta interesante, para mí, y por eso la quiero transmitir, es una pregunta básica, que justifica mi existencia, ¿qué tengo para dar? Desde que empecé a preguntarme, de qué iba a hablar, dije, eso, ¿qué voy a dar yo? Ah, sí, ¿qué tengo? ¿pero qué tengo para dar? Bueno, tengo, y es responsabilidad mía, haber desarrollado, algunas, algunos conceptos de vida, haber respetado, y amado, las enseñanzas recibidas, y ser fiel, a votos, que me, que me, que me, unen, por siempre, a la vida interior, a la vida espiritual, no se trata, no se trata de, eh, hablar, permanentemente, del tema, todos los temas, son dignos, de tomarse, bajo el punto de vista, interior, espiritual, no existe ningún tema, que no lo sea, depende, por el costado, que se tome, depende del interés, que uno logre despertar, en nuestras personas, pero tampoco, se trata, de andar haciendo, así como proselitismo, predican, se puede hacer, está muy bien, se dan conferencias, sobre el tema, maravilloso, pero en el día a día, que es lo que yo hago, salgo de mi casa, voy a mi lugar, en que yo trabajo, tomo una locomoción, tengo hambre, compro algo, así que no lo traje de la casa, hago cosas tan corrientes, y siempre estoy en contacto, con alguien, con algo, hay un taco, y me retrasa, venía tan lleno, el metro, que no lo voy a tomar, o venía vacío, y lo tomé, a la edad del asiento, pasan cosas, corrientes, como pasa, por ejemplo, en un supermercado, el supermercado, voy, compro lo que quiero, lo que puedo, y de pronto, me asalta el hecho, de que hay una escuela, tan gigante, que no me siento feliz, en ese momento, pero, ¿cuánta gente no está feliz, por cosas mucho más importantes, que esperar un ratito, para pagar, y mandarse a cambiar, ¿cuánta gente, ni siquiera tiene, para comprar un 20, y le sobra el tiempo, pero no puede hacer nada, con ese tiempo, aunque tenga todo el hambre, y la necesidad del mundo, no existe, nosotros somos privilegiados, yo soy privilegiado, porque, lo que digo, es mi respaldo, de las cosas, que a mí me pasan, recuerdo, que en unas oportunidades, en una fila larga, lo primero, que me asaltó fue, o Dios justo, me tocó la fila larga, y esa señora, o ese caballero ahí, problemas con la tarjeta, lo que hubiera cambiado, reclamando, ¿quién lo cree con eso? Que alguien, de agradecer así, tiene razón, y se armó, un lío, en la cual, todo el mundo, empezó a reclamar, responsable, absoluto, de ese desastre, este personaje, mal hecho, nunca más lo hago, al contrario, prefiero, obviamente, manejar la riqueza, del silencio, en silencio, y si es decir algo, es decir, bueno, pobre señora, pobre caballero, qué lástima, que no pueda hacer lo que tiene que ser, es decir, compartir, y ahí se arreglan las cosas, eso pasa, en la calle, no pasó, encerrado en mi casa, ni en una oficina, ni en una sala de reunión, en la sala de reunión, me preparé, y me sigo preparando, para, de la mejor manera, compartir mi vida, en el mejor nivel, y lo expreso en la calle, entonces, ¿qué tengo para dar? comprensión, amor, y podemos hablar de cada una de estas palabras, respeto, consideración, a través de, una conciencia que trato de ampliar cada día, y no solo a los seres que están allí, porque la, porque el ambiente en que vivo, y el ambiente en el que me desenvuelvo, existen otros seres, de partida existe, el medio en el que podemos vivir, existe aire, existe la fuerza de gravedad, existe el día, la noche, el sol, la lluvia, todo lo que está, es que yo no elegí, ni hago nada por ello, pasa nomás, pero allí vivo, para eso, ¿cierto? comparto, mi vida, con todos esos fenómenos maravillosos, y digo, la vida es una aventura interesante de vivir, no tengo que ir a una, a conocer las pirámides, por ejemplo, sería maravilloso igual, ni la de Pascua, pero no tengo que, que buscar aventuras, etiquetadas, mi aventura está desde que salgo de mi casa, y dentro de mi casa también es una aventura, entonces, en ese contexto, siento que, más que, hablar, no es que decir lo que me pasa, es casi un llamado, no es desesperado, porque, es una situación normal, es un llamado, a que, podamos percibir, en cada situación, una enseñanza, el mínimo gesto que uno haga en la calle, al tropezar, al salvarse de caer, al ayudar a alguien, al quizás dar una moneda, o no darla, en todo, hay una enseñanza, que uno se la da, según, la capacidad que tenga de percibirlo, y que hay detrás de cada acto, entonces, hablamos de trascender, y ya vimos que la última frase, trascender, era dejar un legado, y ese legado, puede ser fatal, o puede ser maravillosamente, enaltecedor, para la sociedad, depende de nosotros, ¿no? No todo lo que, me parece que, si te escribía algo, lo leí, dice que uno puede dejar huellas, si tuviera, con zapatos de pluma, o dejar el piso, todo rayado, al andar con zapatos, un gran pan, que puede herir, cualquier superficie, las huellas, son de uno, y uno es dueño, de qué huella deja, cómo va a trascender, es una obligación, interior, dejar enseñanza, para los que nos van a, sobrevenir, ¿no? para qué decir, en el ambiente que no está, el ambiente más cercano, es la casa misma, familia, o vecino, o el barrio, y en fin, así uno va creciendo, el ambiente de trabajo, la relación social, y siempre uno puede manifestarse, y dar, lo que quizás la gente, no siempre espera que uno dé, porque es un mundo, que es difícil, lo sabemos, hay competencias, desleales a veces, hay ambiciones, desmedidas, hay egoísmo, son todas facetas, que de alguna manera, nosotros las tenemos también, y de gran manera a veces, solo que no nos damos cuenta, darse cuenta de esos detalles, hace la diferencia, y si yo estoy solo conmigo mismo, quizás no me dé cuenta, porque además yo no soy un buen juez de mí mismo, al contrario, yo, me quiero tanto, ¿no es cierto?, porque el ser humano sigue a sí mismo, y trato de, por ese amor que tengo, por la bendición de tener, cuerpo, alma, espíritu, un templo, tengo la obligación, de, tratarlo bien, de cuidarlo, porque sin mi cuerpo, tampoco hago ninguna experiencia, ¿no?, incluso pienso que uno es un templo, ¿no es cierto?, un buen templo, cobija, ¿no es cierto?, todas las posibilidades, para que se, pueda desenvolver, el hálito de vida, que habita en uno, bueno, entonces, en primer lugar, para ir sintetizando, tenemos mucho que dar, pero no sabemos, lo que tenemos que dar, a veces no sabemos, porque no se nos, no digo que no se nos ocurrió, no estuvimos atentos a dar, no sabemos también, a veces, porque no nos preparamos, de una determinada manera, con voluntad, con razonamiento, para que nuestro dar, en ese momento, en ese instante, en que nos manda la sociedad, el instante que estamos viviendo, no sabemos cómo hacerlo, porque no sabemos, o lo hacemos de mala manera, porque, yo cuando razono, a lo mejor digo, voy a actuar de esta manera, para que esté impecable, y resulta, pero cuando la situación es, instantánea, es espontánea, si no lo tengo, dentro de mi ser, yo no puedo brindar amor, porque a lo mejor, lo que tengo dentro, es egoísmo, y mi acción, va a ser, una acción egoísta, un nivel de indiferencia, hago como que hago algo, pero, no me importa, mala cosa, entonces, hay que estar preparado, con la razón, y con el corazón, y con la intuición, que esa es la forma, en que tenemos, nosotros a veces, de contactarnos, y relacionarnos, con la sociedad, que nos acompaña, con lo que habla, y que habla de la gracia también, entonces, yo quisiera, que tengamos presente, a través de algunas, palabras, o conceptos, como mencioné delante, trascender, ¿cómo estoy trascendiendo? ¿qué estoy dando, para trascender? mística, que es la relación, que tenemos de amor, de corazón, con la situación de vida, que nos toca vivir, no solamente con la sociedad, sino que con todo el ambiente, que nosotros vivimos, con la naturaleza, trascender, mística, amor, palabras claves, conceptos claves, para, desarrollarse interiormente, y vivir un tipo de felicidad, que es muy hermoso, yo quisiera que, en esta, ampliación de conciencia, a la que, recurro, pueda también, aprender, y, digamos, y, y estimular, a, todas, las personas, que comparten, conmigo, en este momento, y, en, la vida en general, tenerlo presente, si yo, reclamo algo, no puedo hacerlo, sino, lo estoy viviendo, y, la ampliación de conciencia, me lleva, a vivir, como dije, en antes, plenamente, desde el ideal, con todo, y con todos, con todo, y con todos, espero que, hayan, algunos pensamientos, algunas reflexiones, que puedan, realmente, enriquecer, esto que, de alguna manera, tan simple, he podido decir hoy día, muchas gracias. Gracias, buenas noches, a mí, me parece, bien revolucionario, que en un mundo, como el actual, en donde, todo el mundo, está como enfocado, en qué puedo ganar, yo de esto, ¿no? Hay, personas, que se preguntan, o que nos preguntemos, qué puedo yo dar, es, un cambio total, de paradigma, y, muy significativo, yo creo que eso, tiene un peso, impresionante, y, si hiciéramos, un cuadro imaginativo, en donde, todas las personas, que siempre están, en función, de qué puedo yo ganar, y cuánto, y que hicieran ese giro, bueno, qué puedo yo dar, y cuánto, y cómo, y cuál es mi legado, pues, este mundo sería otra cosa. favor y corto, la, la vida siempre enseña, pero no, siempre aprendemos, en la vida, también, no todos aprendemos, usted dijo, en algún momento, se refirió, a estar atento, ¿cómo aprendo, en la vida? ¿cómo estoy atento? es cuestión de haberlo escuchado a usted, y de aquí para adelante, voy a andar atento, aprendiendo todo, eh, qué, qué mecanismo, aparte de las herramientas de acá, que están, y que las, y las valoro, como dijo, eh, don Víctor Riveros, cierto, pero además de eso, ¿cómo las uso? ¿cómo las internalizo, respecto de mi atención, a mi existencia, en la vida? claro, eso, yo lo sé, pero, ¿cómo, qué modifico en mí, qué palanca, obtengo para estar atento, para tener esa, esa, posibilidad de conciencia, en cada instante, de lo que estoy, para poder aprender, ¿no? ¿cómo, cómo estoy atento? ¿es cuestión de, de aquí para adelante, estar atento? esa, eso sería lo que, podría, consultar, gracias. Lo que yo diga, respecto de esa consulta, no consulta, inquietud, inquietud, reflexión personal, suya, eh, es lo que a mí se me ocurriría, o se me ocurrió alguna vez, el experimento, entonces ya no, no es que me cueste tanto, igual ando al lado a veces, por supuesto, me las pierdo, pero, yo diría que, eh, si uno reflexiona, eh, y piensa, que, lo que tiene, lo que uno tiene, inmediatamente, el partido opuesto, el que no tiene, si uno dispone, de ciertas comodidades, yo tengo, por alguna razón, esas comodidades, la justicia necesaria, lo que quiera, de más, de menos, pero las tengo, tengo enseñanzas, que otros no tienen, porque yo, son preguntas que me hago, y esas preguntas, y otras más, me obligan, en forma, no diría compulsiva, pero me obligan fuertemente, a, a tomar en cuenta, a los demás, todos los seres tenemos, el espíritu en nuestro interior, todos, 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 no hay ninguno que se cabe, alma, bien, como yo, entonces somos todos iguales, pero a algunos se les da de una manera, otros de otra, ahora, inevitablemente, hay tendencia, yo siempre fui observador, me gusta, junto adelante, quedarme parado a veces, viendo, dónde está, el sonido, ese trino, que escucho, en la mañana, y no tengo problema, en quedarme un par de minutos, mirando, hasta que lo trato de encontrar, me interesa, después pasa otra cosa, eso que no tiene ninguna, a los cuerpos específicos, mirar un pájaro, lo pongo por ejemplo, porque en el camino a mis labores, o donde vaya, siempre hay aves por ahí, ¿no es cierto?, en su vuelo, en su característica, y me interesa, como me interesan los árboles también, pero eso es una tendencia personal, pero básicamente, entonces, a su pregunta, es, el considerar, el entorno, y si uno quiere estar agradecido, porque le tocó ese entorno, muy buen entorno, mediocre, malo, lo que sea, pero yo estoy ahí, tomándolo en cuenta, me salgo de eso, y lo observo, y ya se me hace una costumbre, porque se dice, que un hábito, desaparece con otro hábito, si mi hábito, es ir por la vida, en cierto, a lo que yo voy, directo, pero me pierdo, todo el rato, bueno, eso le digo, es mi experiencia, no es una receta, a mí me pasa, que yo me preocupo, por la cosa, no perderme donde voy, porque podría distraerme mucho, pero me interesa, el vivir acompañado, de la naturaleza, el estar dispuesto, a que otro ser humano, sin que, ni siquiera nos saludemos, me acompañe en la calle, porque él va conmigo, también por el mismo lado, vamos caminando juntos, cuando miro la, en los metros llenos, por sobre la cabeza, y veo tanto gente, toda con sus inquietudes, digo yo, todos van, con algún problema, o con alguna felicidad, van a comunicar algo, o van a que les comuniquen algo, van a ganar el pan, de cada día, todo pareció, ¿no es cierto? Entonces, soy uno más, uno de ellos, cuando yo me considero así, gracias, a los pequeños, avances, en los que es ampliación de conciencia, y él, como decía, la enseñanza que recibo, justamente a partir de este año, uno tiene que dar la enseñanza, decir, ¿qué pasó con tanto escrito maravilloso, en un papel, que se hizo vida, en algún porcentaje, en la experiencia de todos los días? Bueno, lamento si es muy enredado lo que dije, y no es suficiente, pero es lo que se me ocurre en este momento. Le agradezco mucho, señor, le agradezco, y tomé nota, de algunas cosas que usted dijo, para mí importante, ahora que usted lo menciona, reflexión, ejercicio de la mente, obediencia al patrón, de vida elegido, esta manera de dar un sentido, de elegir un sentido. Edison, nos comenta, y nos hace la siguiente pregunta, ¿existen diferentes formas de dar? Dejar de juzgar, ¿es una forma de dar? No esperar retribución, ¿es una forma de dar? Dejar de buscar, tener la razón, ¿es una forma de dar? Yo creo que todas esas, estos conceptos sobre dar, y muchos más, que quizás ni se me ocurren, todo es darse, todo es dar, y dije darse, porque darse, no dice darse, en una dura línea, porque sería un interés personal, egoísta, lo que me interesa a mí, que pase, me doy para, y entraría en el recibir, esperando algo, uno se da, y voy a usar la palabra amor, pero no la sentimental, amor como, como el elemento que une a toda la vida, que tiene que ver con la mística, en fin, por amor, uno, comparte, con todos los seres, yo no puedo elegir, puros ángeles, para compartir con ellos, pues bueno, el partido no me sueltaría, pero, el mundo, dijimos la diversidad, la diversidad, hacia el todo, y yo quiero formar parte del todo, aunque sea intelectualmente, pero, tanto me lo repito, me doy vuelta, que del intelecto, pasa al corazón, y ya es, todavía no es en todo caso, digo, espero que la consecuencia, sea esa, entonces, es muy cierto, lo que recién, se expresaba, respecto de la, de la forma de darse, no todo es material, al contrario, uno, uno da, con buenos pensamientos, los buenos pensamientos, son los que, envuelven al mundo, y los malos también, bueno, depende de lo relativo, que es bueno y malo, es malo para un tipo, que está en una guerra, ir perdiendo, pero está dando guerra, es bueno para el otro, que el ataque no le llegó, o sea, es relativo también, según el interés de cada uno, pero los pensamientos, el darse, y realmente, es como una manifestación, de amar a la humanidad, de sentirse en la humanidad, en los humanos, la humanidad completa, apreciar los que fueron, los que somos, y los que son, ser, tener ese nivel de, de interés, por la trascendencia, espiritual, ¿no? Porque uno puede trascender, porque fue el mejor negociante del mundo, maravilloso, que le fue bien, pero estamos hablando, en términos generales, de destino de la humanidad, de la razón de ser, de que haya nacido, un ser humano, claro, para ser un excelente, profesional, estupendo, un excelente deportista, bueno, profesional en todas las áreas, excelente, en una familia, todas son cosas maravillosas, no todo el mundo le pasa eso, pero sobre todo eso, está la vida, de la humanidad, el, hacia el devenir, hacia dónde va, va la humanidad, yo estoy metido entre medio, no lo puedo escobullir, lo tengo que ver, y decir aquí estoy, junto a todos, los que están, retrasando, porque están parados, y pararse, retroceder, los que están retrocediendo aún más, los que están avanzando, o los que quieren avanzar, entonces, parece muy utópico, muy idealista, pero, yo creo que cuando, cuando yo, disfruto, de mis caminatas, obligadas diarias, y comparto, que me hace nada el tiempo, y va pasando, y sin embargo, pasó el tiempo, ¿no? y di mi atención, a lo mejor nomás, a lo mejor no aporté nada extra, pero dar, es una, una conducta, una, una cosa que, que nace, y no hay que preguntarse, doy o no doy, claro, si yo no tengo plata, no voy a dar plata, y muchas veces no doy, tampoco, cuando me piden, porque, una política, errada o no, digo, si alguien me solicita un dinero, una limosna, y me nace el tiro, la doy, pero si ya pienso, y dice, este tipo, no es ciego, no es invidente, se hace nomás, ahí no la doy, pero ya me ganó la reflexión, perdió el corazón, pero, no es un santo, el cante en la calle, ¿no? así que estoy de acuerdo, con que existen muchas maneras de darse, que ni siquiera uno imagina. Sobre todo, yo siento, que eso nos hace vibrar, a un nivel, más sutil, y menos condicionado, como, porque estamos todos hipnotizados, nacimos en una época, donde el dinero, cierto, lo metálico, es como, el condicionamiento, es que es como lo fundamental, entonces, que nosotros, como seres, como alma, logremos trascender eso, y empezar a vibrar, y darnos cuenta, de que, el valor, por ejemplo, de, de validar a otro, de dar atención, son valores del espíritu, y que a lo mejor, no son la moda, no es lo que nos impregnaron, en la cultura, ¿no es cierto? Entonces, encuentro que, por eso estamos aquí también, buscando, somos como los pájaros de vanguardia, que vamos abriendo camino, que vamos abriendo camino, a otros valores, dentro de nuestro viaje, de libertad, y de expansión, de la conciencia, porque casi por instinto, nosotros, los seres humanos, buscamos, distanciarnos del dolor, o de sufrimiento, en fin, entonces, a veces, impulsados, por el amor, somos capaces, de cruzar esa frontera, y brindar, ahí donde, hay dificultad, y va a significar, un sacrificio, bueno, yo considero, que, este espacio, que nos hemos dado, ha sido, valioso, en cuanto a, que, nos ha hecho, reflexionar, sobre un punto específico, el darse, cada uno, tendrá su manera, ampliará, lo que se dijo, no entenderá, otras cosas, que se dijeran, o, tiene otra forma, de hacerlo, todo es válido, pero, reflexionar, durante un tiempo determinado, como ha sido hoy, sobre un punto, será algo práctico, que se da, no en una parte, que nadie pueda ir, sino que se da, en la calle, se da, en los medios de transporte, se da en la casa, con los amigos, con los compañeros, es decir, que, ahí está, no hay que ir muy lejos, para encontrar, resolver, no es cierto, las dudas, que se puedan tener, respecto de la importancia, que tiene el dar, solamente, como por último, retribución básica, de todo lo que uno recibe, agradezco, todas, todos los comentarios, reflexiones, que se han brindado, yo pienso, honestamente, que el que más, aprovechaba, que soy yo mismo, y, ha sido una buena instancia, para mí, y espero, que en consecuencia, también sea para, para cada uno de ustedes, muchas gracias, deseamos, dejarles cordialmente, invitados, a nuestro próximo encuentro, y por favor, no olviden, de compartir, e invitar, a sus familiares, y amigos, tengan todos, muy buenas noches, y muchas gracias, y, 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 Gracias.